Voy por el mundo sin rumbo fijo No siento penas ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que hoy vida Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura, mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Que hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Que ahí vendrán otras, otras y otras Que hoy la que sea, pa' mí es igual Yo no soy de esos que al verte solo Quieren matarte o vengar su amor Por el contrario, yo la bendigo Por ese amor que una vez me dio Si un día con otro yo la encontrara Y me llorara pidiendo amor La perdonaba que al fin sería Lo que en mi vida, las otras son Que hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Que ahí vendrán otras, otras y otras Que hoy la que sea, pa' mí es igual Gracias 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 Gracias